hola como están vamos a dibujar un pajarito cantando entonces empecemos por el pico hacemos una línea diagonal que va por acá de esta forma así que se alarga por acá de esta forma un poquito más larga baja hasta acá y se une con esta que habíamos hecho aquí por dentro va un triangulito así ya podemos empezar a hacer la cabeza la cabeza sale más o menos desde acá un semicírculo hasta acá por aquí tiene el ojito y la cabecita baja por acá entonces de acá sale una línea que baja y llega hasta las alas y las alas van por acá en la lista baja si esa forma así y ya se encuentra con esta línea que habíamos marcado entonces baja por acá y llega hasta acá ya tenemos el alita y ya podemos hacer el cuerpo que llega hasta la colita la colita va más o menos hasta acá entonces tenemos una línea así y esta línea la podemos completar hasta aquí abajo de esta forma que tendríamos como la colita ya nos falta completar la parte del cuerpo que es circular sale desde acá y llega hasta acá entonces unimos esas dos líneas ya tenemos el cuerpito ya solamente nos faltan las patas entonces hacemos un dos líneas así él está agarradito de un tronco entonces hacemos la forma de los deditos que se vea que están agarrándose de algo y por aquí va la otra patica que sea un poquito más arriba también está agarrándose el mismo tronco entonces conservamos la misma forma uno dos y la tercera así entonces va el tronco por acá que baja de esta forma y pasa las paticas entonces el tronquito es algo así y acá tiene finaliza es un tronquito más o menos de esta forma y acá le podemos hacer una hojita otra hojita y para finalizar simplemente hacemos unas notas musicales ya que nuestro pajarito está cantando entonces dos líneas un circulito las unimos de esta forma y acá podemos hacer otra nota dos líneas los circulitos y las notas musicales están listas junto con nuestro pajarito y